Para este 2024, el encuentro entre creadores en las áreas de los videojuegos, los cómics y la animación Pixelatl tendrá la edición número 13 de su festival en Guadalajara, donde habrá nuevas propuestas temáticas en las que sus asistentes podrán participar, así como visitantes de más de 20 países. Este festival es realizado con la intención de que se realicen nuevos proyectos de propiedad intelectual y así promover la industria creativa digital en Latinoamérica, para que exista una conexión en el plano internacional entre creadores, desarrolladores y productores. Para este año, Pixelatl, que se realizará del 3 al 7 de septiembre, aumentó sus convocatorias, pues fueron lanzadas 21 para recibir nuevos proyectos y en su programación destaca una amplitud respecto a la inteligencia artificial, así como en los modelos de negocios y la animación. Esto dijo José Iniesta, cofundador de Pixelatl. A veces nos preguntan por qué tenemos tantas convocatorias en Pixelatl, y cada convocatoria tiene una razón de ser. Y tiene que ver con algún déficit que estamos viendo en el sector. Este año tuvimos convocatorias nuevas, como esta convocatoria de productores, para dar un taller, que culminaba con unos encuentros de negocio con agentes de ventas en Francia. Y cada una de esas convocatorias lo que está buscando es fortalecer a los artistas, que tengan oportunidades de poder mostrar sus ideas y su trabajo. Esta edición de Pixelatl tendrá la presencia de cerca de 3.000 creadores y artistas, así como más de 300 estudios y empresas. Serán representados 29 países. Además, habrá actividades para el público en general, y en la programación para la comunidad creativa y las casas de producción, habrá 150 conferencias, talleres, paneles, proyecciones y clases maestras. José Iniesta destacó el progreso que ha tenido Pixelatl, y destacó el papel de Jalisco y México para tener este encuentro internacional. Hace 13 años que empezamos Pixelatl, México no participaba en ese sector. Había nada más dos estudios, Anime Studios y Huevo Cartoon, que se encargaban de hacer largometrajes animados, que siguen haciéndolo y que son además también unos grandes aliados, pero pues no existían emprendimientos creativos, ni mucho menos. Así es que por eso surgió Pixelatl, para precisamente permitir que México participara de este sector y empezar a fortalecer y profesionalizar a todos los artistas que están en esta industria en esos momentos. Las actividades de Pixelatl serán realizadas principalmente en Ciudad Creativa Digital, ubicadas sobre la calle Independencia número 55 en la zona centro de Guadalajara. Para saber más de las sedes y actividades, puedes ingresar a www.pixelatl.com. Con imágenes de César Cortés, para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.